El visitante que creíamos que ya se estaba yendo, no se ha terminado de ir, pero además está regresando. Quédate hasta el final. Y te voy a contar esta y otras cosas que son noticia en Irlanda hoy, miércoles 5 de octubre. El ministro de Sanidad dijo que el número de casos de COVID-19, ¿se acuerdan?, ha aumentado considerablemente en los últimos días. Stephen Donald le dice que este invierno será muy difícil para los pacientes, para los profesionales sanitarios, y describió que se espera una tormenta perfecta de COVID-19 y flu, es decir, el virus de la gripe. Entonces, la recomendación de siempre en este humilde TikTok, mantenga sus vacunas al día y cuídense muchísimo siguiendo las recomendaciones de las autoridades. El Banco Central de Irlanda dice que la economía se desacelera, como ya estamos experimentando en bolsillo propio, pero que no habrá recesión, que esto es una de las preocupaciones que hay ante estos problemas de la economía, especialmente por la inflación. La situación va a ser difícil en 2022, también en 2023, y esperan que comience a mejorar progresivamente hacia 2024. Esperan, sin embargo, que el desempleo se mantenga alrededor de 5,1%. La buena noticia, no va a haber recesión, va a estar difícil, eso ya lo sabemos y lo estamos experimentando. Hoy damos la bienvenida al señor John de la Riva Guzmán de Frutos, como nuevo embajador de España en Irlanda. Fue designado ayer por el Consejo de Ministros en España. Es un diplomático de amplísima experiencia, nacido en Caracas en 1959. Fue fundador de la Casa Asia en España, fue fundador de la Casa América. Cuando estuvo en la misión en Cuba, fundó el Centro Cultural de España. Así que esperamos que tenga una misión igualmente fructífera y tal vez también con alguna iniciativa cultural de alto nivel, como ya ha hecho en otros momentos de su carrera. Bienvenido, señor John de la Riva Guzmán de Frutos, nuevo embajador de España en Irlanda. Y te invito a tomar un café colombiano por una buena causa. O sea, la Embajada de Colombia nos invita a tomar una taza de café mañana a las 11 entre 11 de la mañana y 2 de la tarde. Esto es para apoyar a Our Lady's Hospice de Harold Cross con donaciones voluntarias. El evento se llama Big Coffee Morning for Hospice. Y se pueden registrar en un enlace que les voy a dejar en el primer comentario. Aquí no lo veo, pero por aquí donde están los comentarios, el primer comentario, ahí van a encontrar el enlace, lo copian y lo pegan. Y se registran para ir mañana a tomarse un buen café colombiano y a donar al Big, al Our Lady's Hospice. Nos vemos en otro TikTok. Chao.